Hoy por hoy, con Juanjo Romero, en Radio Alpujarra. Bueno, pues seguimos en Radio Alpujarra, casi ya a la una menos diez de la tarde. Les queremos hablar ahora de una interesante iniciativa que ha surgido de la mano del Centro Unesco Andalucía y el proyecto Memola, y por el que se pretende recopilar imágenes históricas de la localidad de Cañar. Se trata de un concurso de fotografía histórica de Cañar. Bueno, Lara Delgado es la encargada de la difusión de esta iniciativa, ya la tenemos al otro lado del teléfono. Lara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué consiste este concurso fotográfico de la fotografía histórica de Cañar? Pues lo que pretendemos es recopilar fotografías históricas, tanto de usos tradicionales como del paisaje de la sierra y, si es posible, también de acequia de barjas, para luego poder hacer un estudio de cómo ha evolucionado el paisaje en Cañar. Por eso colabora en este proyecto Fundación Biodiversidad, con el Laboratorio de Ecología del CEAMA. Por eso surge la iniciativa, ¿no?, de llevar a cabo este concurso, ¿no? Es una forma de recopilar, hacer una base de datos de toda esta fotografía y luego poder hacer... Haremos una exposición para que la gente vea qué fotografías han presentado y luego hacer una especie de mapas participativos con los abuelos y con la comunidad de regantes y poder ver cómo ha ido evolucionando el paisaje y los tipos de cultivos en Cañar. Pues, sin duda, interesante. ¿Cuándo finaliza el plazo de entrega y qué es lo que tienen que hacer los interesados en participar, Lara? Pues finaliza el 6 de agosto. Pues las fotografías que quieran presentar o las pueden enviar a las redes sociales de Memola Project o lo pueden entregar al presidente de la comunidad de regantes, Alejandro. O cuando nosotros subamos, pues ir entregándolo. Nosotros lo escaneamos en ese momento, se le devuelve la fotografía y se hace un registro de quién ha presentado cada fotografía. Hay diferentes modalidades, ¿no? Sí. Las fotografías de usos tradicionales, fotografías sobre paisaje de sierra, fotografías sobre la fiesta de barja y luego hay un premio también a la fotografía más antigua. Bueno. ¿Y qué premios son los que se llevan los participantes? Pues se va a entregar una cámara compacta con su tarjeta de 4 GB y su funda y un libro sobre la alpujarra. Bueno. Bien, bien. ¿Y la entrega de premios cuándo será? Pues lo haremos el día de la exposición. Ya se pone el que es el 8 de agosto. Se hará allí una fiestecilla, se dará algo de comer, se pondrán las fotos expuestas en la plaza del pueblo y se hará la entrega de premios. Por cierto, Lara, nos comentabas que este concurso de fotografía viene un poco también ligado a un proyecto muy interesante que, bueno, pues que este fin de semana ha tenido su colofón en Cañar. ¿Cómo fue esa puesta en marcha de la acequia de Barjas tras más de 30 años? Más de 30 años, que se dice muy pronto, en desuso. Y cuéntanos un poco, Lara, ¿cómo fue esa jornada festiva del sábado que habéis podido preparar en torno a este evento? Pues muy bien. Subimos a la acequia, abrimos para que empezara a circular el agua y luego ya nos bajamos a la plaza y allí estuvimos comiendo. Y luego hubo el concierto del grupo de Cañar, en el que participa el presidente de la comunidad y, bueno, pues hasta las doce y media de la noche que estuvimos allí. Madre mía, toda la noche, o sea, todo el día y parte de la noche. Sí, después de 30 años abandonado había que celebrarlo en condiciones. Sí, merecía la pena, sin duda. Y supongo que la gente, al ver correr el agua por la acequia, la verdad que contentísimo, supongo, ¿no? Sí, muy contento. Ahora tienen que empezar a utilizarla y a ver si empiezan a cultivar por esa zona. Además, según nos decían desde la comunidad de regantes, se van a ver beneficiados de la acequia, de esta acequia madre, unas 400 propietarios. Sí, sí, sí. Parte del agua también tiene propiedad el pueblo, así que en época que haya más problemas con el de sequía, pues será un beneficio para el pueblo. Pues sin duda. Pues Lara Delgado, que lo primero de todo, que enhorabuena por esta iniciativa, la de la seca de Vargas y, por supuesto, por esta iniciativa, la también del concurso de fotografía, que es de lo que también queríamos hablar, este concurso de fotografía histórica de Cañar, que se ha organizado y que finaliza el día 6 de agosto y que seguro que ya habrá mucha gente interesada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Están apuntándose y enviándonos fotos muy interesantes. Pues Lara Delgado, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh? Muchas gracias a vosotros.